¡Demuévete! ¡Ven y ver! ¡Vamos, siguiente, el final! ¡Arriba, arriba los brazos! ¡Los chicas solteros! ¡Solteros, arriba! ¡Solteros, arriba! ¡Solteros, arriba! ¡Hay cerveza, no hay cerveza! ¡Los chelos, arriba! ¡Los chelos, arriba! ¡Los chelos, arriba! ¡Solteros, arriba! ¡A una producción internacional! ¡Los chelos, arriba! ¡Los chelos, arriba! ¡Solteros, arriba! ¡Los chelos, arriba! ¡Solteros, arriba! con la cintura con la cintura con la noche con la cintura vamos ya y están los solteros para mi gente linda de la ciudad blanca de equipa gozate la vida muchacha subimos arriba subimos arriba subimos arriba con la cintura con la cintura gozate la cintura gozate la cintura la familia la cara de la cruz y hoy está la familia Gabriel Pérez ¿dónde está la gente que salere? Yuli arriba los brazos ¿dónde está la familia Flores Pecero? Flores Pecero arriba las chaldas las chaldas arriba las chaldas arriba y la gente linda la escalera como no se como baila y ella está bailando la gente de mis paleros arriba arriba y las chaldas arriba y las chaldas arriba y las chaldas arriba arriba ¡ay, ay, ay! ¿dónde está la familia Barreto? ¡ay, ay, ay! ¡ay, ay! ¡ay, ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay, ay! como me gusta el Santiago Santiago para ti Santiago para ti ¿dónde está la armación? ¡Uy, uy! ¿la gente de la armación Piñay? ¡Golga! ¡Vamos a ir! Amigos, amigos ¿qué tal? ¿lo va a estar? Muy buenos días bienvenidos a todos a ustedes ya listos, preparados para esta bonita fiesta Santiago Guerra que estamos viniendo con la orquesta internacional hermano Cacerita desde la hermosa tierra de Huancabelita con a todos a ustedes ya en vivo animaciones a una internacional hoy desde la tierra de Concepción de Guadalajara la para los cariños que estamos saliendo saliendo para la sonida saludos para ti Zitani Ismael Taparra la familia Taparra regresamos a mí con la bendición del cielo de Alejandro Taparra y Aronis Taparra ya se vive la fiesta del Santiago señores con la familia Tamar ya se nos en esta los hermanos de Casabirca desde la tierra linda de Huancabelita hoy se han preparado para dar inicio a esa maravillosa mañana de la familia Taparra la fiesta de San Diego señores que se vayan mil colores a esa maravillosa ¡Gracias! 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 Amigos, tengan muy buenos días a todos ustedes aquí, como siempre, ya listos presos para poder disfrutar de esta bonita fiesta santiagra de la familia Tapara desde la linda tierra de Concepción. Vamos a ver, señoras y señores, cómo la gente lo disfruta de toda esta bonita fiesta que estamos disfrutando ya con la familia Tapara y Zoriguesa, los hermanos Casavica desde Huancabelica. ¡Y los brazos arriba, arriba, arriba todos! ¡Bailando, gozando, los hermanos Casavica, la orquesta que nos acompaña acá con la familia Tapara, señores! ¡Gracias! 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 Esos patrones que se han olvidado Látigo para los patrones Amigos de esta manera ya nos trasladamos hacia la ciudad Amigos de esta manera 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 Amigos de la Amigos de esta manera 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 Amigos de esta Amigos de esta manera 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 Amigos de esta Amigos de esta manera 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 Amigos de este Amigos de esta Amigos de esta manera 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 Amigos de esta Amigos de esta manera 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 Amigos de esta Amigos de esta manera Amigos de esta manera Amigos de esta manera Amigos de esta manera Amigos de esta Amigos de esta manera 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 Amigos de esta Amigos de esta manera 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 Amén Amigos de esta manera Amigos de esta manera Amigos de esta manera Amigos de este Amigos de esta manera 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 Amigos de esta manera